Estamos acostumbrados a caminar y si no nos dan respuesta, hoy mismo nos estamos dirigiendo 900.000 padres y 900.000 alumnos a la ciudad de México, porque sabemos caminar. ¡Somos, somos, 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 Huelas Chudos! ¡Como dijo el figure, me queso, Helfo, me queso, Helfo, me queso, Huelas Chudos! Gracias por ver el video.